¡Ay! ¡Ajá! ¿Cómo está mi gente de Borinquen? Gozando familia, esto sigue, esto no se acaba y se une el talento y esto dice así ¡Ay! Oye, pero que sigue así Es que mi vida es un festival y cantando ¿Quién me quita los honores de pregones y de tambores? Si pa' cantar entre los mejores, tengo un toque natural ¡Ajá! Yo soy el Cheo de siempre ¡Ay! Yo soy el Cheo de siempre Soneros de Bailadores Soneros de Bailadores Con esta salsa se soltaron los calzones Soneros de Bailadores ¡Qué lindo de Ponce! Soneros Soneros de Bailadores En esta lucha, caballeros, solo habemos campeones Soneros de Bailadores ¡Miren dónde en estos labores veo peticiones! Soneros de Bailadores Soneros de Bailadores Soneros de Bailadores Soneros de Bailadores Sí, pero que sí, sí, sí Soneros de Bailadores Dice a mi gente yo le canto Yo le voy a hacer bailar Yo le voy a hacer bailar Damas y caballeros El rey del tambor Y a Dani Hidalgo Y a Dani Hidalgo Gracias por ver el video.